Ya tienes la anotación de inscripción en la SUNARP, es decir, en los registros públicos, pero no sabes cómo obtener tu RUG, usuario y clave SOL, no te preocupes. El día de hoy te vamos a enseñar cómo obtener esos datos. Es muy sencillo y así puedas dar de alta en la SUNARP. Bien amigos, entonces vamos con el video. Cuando ya hemos constituido una empresa necesitamos el RUG, usuario y clave SOL para poder dar de alta a la empresa en la SUNARP. Esto es muy, muy sencillo, pero si no tenemos toda esa información va a ser todo un problema. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos aquí en la página de la SUNARP y para dar de alta nosotros vamos a tener que dirigirnos a esta parte donde sale trámites y consulta. Agrandamos esta parte y lo que nos piden es tanto el RUG, el usuario y la clave SOLP para poder nosotros dar de alta a la empresa, ¿ok? Pero si nosotros no tenemos toda esta información no podemos hacer nada. Entonces, ahora sí vamos a ver cómo obtener toda esta información de forma fácil y sencilla. Para obtener el RUG es bien sencillo. Nosotros prácticamente ya hemos acabado el trámite con la notaría. Ellos básicamente deben terminar con nosotros enviándonos un correo donde nosotros podamos ver nuestro usuario y clave SOL. Si es que no les llega ninguna confirmación, en este caso de la notaría, han llamado y les han dicho que tienen que ir de forma presencial, pero no desean hacerlo, yo el día de hoy les voy a enseñar cómo ustedes pueden obtener su RUG y también crear su clave SOL y usuario de forma sencilla. Entonces, amigos, lo primero que nosotros vamos a hacer es dirigirnos a esta parte donde sale consulta RUG. Cerramos esta parte, agrandamos esto. ¿Por qué vamos a hacer una consulta RUG? Porque nuestra empresa ya está inscrita. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es una búsqueda por nombre o razón social. Le damos clic aquí e ingresamos nuestra razón social. Una vez que nosotros ingresemos nuestra razón social, vamos a obtener nuestro RUG de forma fácil y sencilla. Entonces, ingresemos primero el nombre o razón social. Bien, una vez que yo haya colocado la razón social, simplemente le vamos a dar buscar. Bien, amigos, aquí nosotros ya hemos conseguido nuestro RUG, pero hay un pequeño problemita. Tanto en ubicación y estado está inhabilitado. Entonces, esto quiere decir que este RUG nosotros no podemos utilizarlo para nada. ¿Por qué? Porque todavía no lo hemos activado. Una vez que nosotros ya hemos conseguido nuestro RUG, lo único que nos falta es obtener nuestra clave SOL y nuestro usuario. Y para poder obtenerlos hay diferentes formas. La primera que ya les dije es que la notaría nos envíe, en ese caso, un correo, pero nosotros no nos han enviado. Entonces, les voy a enseñar las otras dos formas que ustedes pueden obtener su clave SOL de forma fácil y sencilla. La primera es dirigirnos a la misma SUNAT. Aquí, cuando nosotros estemos en la SUNAT, nosotros vamos a pedir esta constancia de entrega, o mejor dicho, nos van a entregar la constancia de entrega de la clave SOL. Aquí nosotros vamos a tener tanto nuestro usuario y clave SOL y nosotros ya podemos activar nuestro RUG. Lo único malo de esto, amigos, es que nosotros vamos a tener que dirigirnos de forma presencial a un establecimiento de la SUNAT. Y como muchos de ustedes sabrán, yo detesto realizar este tipo de trámites, dirigirme a la SUNAT, hacer una cola, cerrar el tiempo. Entonces, podemos optar por otra forma y creo que es la que nosotros vamos a utilizar. Que es, básicamente, ingresar a la app personas. Esto nosotros lo podemos descargar desde el App Store o el iStore. No se preocupen. Ese aplicativo está en, básicamente, está en todas las plataformas. Una vez que nosotros estemos dentro de esta plataforma, nos vamos a dirigir exactamente a esta parte donde sale genera tu clave SOL. Le damos un clic y automáticamente nos va a salir persona natural y persona jurídica. En este caso, amigos, nos vamos a dirigir a esta parte y le vamos a dar clic en persona jurídica. Una vez aquí, nosotros ingresamos al ROOP, que como vieron, es bien sencillo conseguirlo, y ingresamos el DNI. El DNI, obviamente, debe ser del representante legal de esta empresa. Y de ahí, simplemente, le damos, no soy un robot, y le damos iniciar. Una vez que le damos iniciar, llenamos todos los datos que nos piden para que podamos generar, en este caso, nuestro usuario y clave SOL. Normalmente, el usuario que van a utilizar es su mismo DNI y ustedes van a poder crear su propia clave. Bien, en este caso, yo ya tengo mi clave SOL y, perdón, ya tengo mi ROOP, mi clave SOL y mi usuario. Pero igual, yo quería enseñarles cuáles son todos los métodos que ustedes pueden conseguir si es que, en este caso, no reciben el correo donde pueden ver su clave SOL y su usuario. Bien, una vez que nosotros ya tenemos tanto ROOP, usuario y clave SOL, que es lo único que nos falta, amigos, es ya activar este ROOP. Así que, ahora sí, el siguiente paso es la activación del ROOP. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!